saludos y bienvenidos a otro tutorial de haber primer pero en esta ocasión vamos a aprender cómo cambiar el color de nuestros vídeos en la línea de tiempo por ejemplo aquí estaba editando el vídeo resumen de un dj en un festival y tenía muchos vídeos grabados aquí podemos ver el desglose de los vídeos lo que hice para poder organizarme estos vídeos era asignarle un color a cada tipo de vídeo por ejemplo los vídeos que tenía del público un color los vídeos que tenía de detalles otro color los vídeos que tenía grabados con un gran angular otro color para realizar este proceso lo que haremos es seleccionar uno o varios de nuestros vídeos pulsaremos clic derecho nos dirigiremos a la opción de etiqueta aquí podremos seleccionar el color que queramos violeta iris caribe lavanda verde bosque etcétera seleccionados por ejemplo rosa y automáticamente nuestro vídeo va a cambiar de color de iris a rosa además podemos seleccionar varios a la vez pulsar clic derecho etiqueta y por ejemplo verde bosque y automáticamente cambiará el color de los vídeos a verde bosque además otra muy buena opción es que podemos seleccionar todos los vídeos de un mismo color por ejemplo quiero seleccionar todos los vídeos del color marrón lo que haremos es seleccionar uno de los vídeos de color marrón pulsaremos clic derecho etiqueta seleccionar el grupo de etiquetas y como podéis ver se nos habrán seleccionados todos los vídeos que tengan la etiqueta de color marrón esto nos va a facilitar si por ejemplo queremos aplicar un efecto en concreto a todos los vídeos con etiqueta marrón de esta manera podemos aplicárselo con un clic a todos a la vez y también vamos a poder personalizar el tono de estos colores y el nombre de cada color si nos dirigimos a la parte superior a primer pro al menú de ajustes y entraremos al menú de etiquetas que nos abrirá la ventana de preferencias en el menú de etiquetas ya que tendríamos todas las etiquetas disponibles y si pulsamos en los colores se nos va a abrir el selector de color para poder ajustar qué tono de color queremos y además vamos a poder cambiar el nombre del color de esta etiqueta por otro lado tenemos los valores predeterminados de etiqueta estos son valores predeterminados cuando importamos algo a nuestra secuencia por ejemplo cuando importamos un archivo que tiene vídeo y audio automáticamente se nos aplicará el color iris pero si por ejemplo importamos a nuestra secuencia un archivo que es solo de audio automáticamente se aplicará el color de caribe si por equis razón quisieras aplicarle otro tipo de color aquí podrías seleccionarlo en esta ventana desplegable una vez realizados los cambios pulsaremos en aceptar aquí finaliza el tutorial espero que te haya servido de ayuda y ahora puedes organizar mejor tus proyectos de edición nos vemos en los próximos y recuerda enfócate lo bueno